Bueno, en la clase de hoy empezamos con las medidas de posición. Sé que hay una pregunta inicial que dice, ¿cómo se establece si el crecimiento de un niño o de una niña es normal? ¿Quién sabe eso de pronto con su hermanito? ¿Cómo sabía su mamá o su familiar que si el niño estaba creciendo bien o estaba creciendo con algún tipo de anormalidad o digamos que alguna dificultad? ¿Quién sabe eso? ¿Nunca se han preguntado eso? Respecto al crecimiento de los niños. Profe, yo digo que esos control los tiene el doctor. No, profe, cuando no estamos pequeños, uno lleva un crecimiento y desarrollo y el doctor lleva su control. Sí, claro. Ahí mismo en la lectura está diciendo que se tiene presente su talla y su peso. Así se sabe cómo está el niño. Si bien o mal. Sí, pero o sea, si ya tienes el dato de la medida de la estatura y tienes el peso, o sea, ¿cómo sabes si está bien o está mal? ¿Cómo sabés eso? Bueno, les cuento. Para eso hay unas tablas de referencia. Les voy a contar que mi niño, cuando estaba alrededor de los 3 o 4 meses, venía bajo de peso. De pronto, está influyendo la alimentación de mi señora. El médico nos dijo que él estaba en el percentil 30. Percentil 30 nos dijo eso. ¿Qué significa el percentil 30 en el peso de un bebé de 4 meses? Por ejemplo, que ese niño está en el límite de ya tener un peso bajo. ¿Ya? O sea, hay unas referencias para los pesos de acuerdo a cada una de las edades gestacionales de los bebés. Entonces, a ella le mandaron una alimentación diferente, le mandaron proteínas, y de acuerdo a eso, el niño pasó del percentil 30, pasó al percentil 51. Ese percentil 51 significa que ya estaría casi en el promedio de todos los bebés a cierta edad. Creo que le alcanzó a los 6 meses. Entonces, esas medidas de percentiles, de cuartiles, y de deciles son las medidas de posición. Que nos establecen, digamos que referencia, en este caso, la de el crecimiento de un niño o una niña normal. Pero si no lo conocían, comentenle a su mamá, a una tía o algún familiar, que le hacen los controles de crecimiento del bebé. ¿En qué percentil está el niño? Que si está menos de 30 es porque viene bajo de peso. Si está mucho más allá de, por ejemplo, el 70, significa que ese bebé está con exceso de peso. ¿Ya? O sea, tiene un bebé muy grande. Entonces, vamos acá donde dice, analiza. Para medir el desarrollo infantil, se usan gráficas de percentiles, en las que figuran varias líneas numeradas de la siguiente forma. 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97. Para conocer en qué percentil se encuentra un niño, se debe fijar la edad en el eje horizontal y el peso en el vertical. El punto sobre alguna de las líneas indicará su percentil. El punto caerá sobre alguna de las líneas indicando su percentil. Por ejemplo, voy a ampliar un poquito aquí. Voy a ampliar un poquito aquí. Voy a ampliar un lápiz. Ok. Por ejemplo, les voy a comentar. Mi niño, yo les dije ayer que tenía, acaba de cumplir un año. Entonces, aquí vamos a un año. ¿Cierto? Entonces, yo me voy aquí. Tata, 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 tata. Y me voy a esta línea que cae sobre esa línea. ¿Cuál debería ser el peso promedio de los niños de un año? ¿Cuál debería ser el peso promedio de los niños de un año? 50 gramos un niño de un año 50 gramos kilogramos un niño de un año 50 kilogramos si tu pesas pero ahí está señalando en la linea negra donde sale 50 ese es el percentil 50 la línea del percentil 50 estoy hablando de cuál sería un peso promedio, un peso normal de un niño de un año profe de 3 kilos 10 kilogramos 10 kilogramos mira aquí está 10 kilos aquí está la edad la edad sería un año entonces tú subes tú subes aquí por esa línea y si quieres saber cuál es el peso promedio te vas a la que está más oscurita ¿cierto? que ese percentil ¿cuál es? percentil ¿qué? 50 percentil 50 significa el peso promedio en esta curva ya en esta curva o sea que un niño de un año en promedio debería tener ¿cuántos kilos de peso? 10 10 kilos ya mi niño está en 10 kilos él está en el promedio o sea ni muy bajo ni muy alto o sea ¿cuál sería la exageración ya de un niño muy pesado? un niño que esté en 12 kilos o en 13 kilos miren que aquí está antes de 15 ya ese sería el límite superior y el límite inferior sería un niño de 8 kilos o sea que entre 8 y 13 kilos sería el peso de acuerdo a esta tabla de un niño de un año acá un niño de 10 años pregunto un niño de 10 años ¿cuál sería su peso promedio? 30 kilogramos 30 kilogramos o sea que ustedes si tienen un primito si tienen un familiar de que que tenga 10 años pregúntele oye ¿cuánto estás pesando tú? que le van a decir casi que seguramente debe estar alrededor de los 30 kilogramos si está bajito de peso es porque está el percentil 3 o sea estaría como en los 23 kilogramos y si está muy pesado miren que aquí ya está casi en los 43 kilogramos o sea que el peso promedio de un niño de 10 años debería ser 30 kilogramos cuando ya hablamos de 3 kilos cuando hablamos de 3 kilos ya o sea porque no estamos contextualizando la realidad o sea un niño de 3 kilos es un niño de meses aunque mi niño pesó al nacer 3000 grados o sea ya un niño cuando nace ya tiene 3 kilos ¿ok? entonces pregúntese ¿cómo se interpreta esta información? ¿qué me puede resumir aquí este análisis que acabamos de hacer? ¿cómo se interpreta esta información? ¿para qué nos sirve esta información? le cambio a la pregunta Catherine ¿para qué te serviría esta información a ti? profe para mí la información me serviría como para ver el peso ideal que tiene cada niño al pasar de 10 años o o a pasar el tiempo yo diría que para tener como el peso ideal porque si se pasa por lo menos si un niño y ese niño pesa 30 kilogramos pues el peso está bien pero de pronto si está como en 50 yo diría que ya está pasadito de peso a su edad sí claro porque yo estoy seguro que algunos de ustedes están todavía en los 50 kilogramos algunos de ustedes todavía están los 50 kilogramos ya ustedes teniendo ya 15, 16 años yo profe yo estoy en 50 y profe ¿qué pasa? ¿qué pasó Frey? ¿es bullying contra mí? no lo que pasa es que ustedes están diciendo que el peso es digamos que algo negativo o sea yo podría decirte aquí ¿cuántos años tienes tú Frey? 16 bueno aquí en los 16 años en el que todavía está aquí en esta curva o sea te consideran un niño todavía 16 el promedio el promedio debería ser 60 kilogramos o sea y si estás en 50 significa que posiblemente estás en el percentil 10 el percentil 10 o sea que está si estás en 50 estás bajo de peso o sea deberías subir hasta 60 o sea exactamente y el peso y el peso y el peso y el peso de un niño que tenga 17 17 años tú tienes 17 años el peso como 60 kilos por ahí más o menos 64 por ahí 62 63 como hasta 63 kilos más o menos sí por ahí eso sí es una gran noticia ¿cuánto estás pensando Yanir? yo peso 61 yo hace un mes pesaba 57 y en estos días que me pesé pesé 63 está bien coma 2 por allá está perfecto están bien o sea ya ya te preocupes y no lo he cortado así que eso me asustó un poquito no no está bien está bien porque ustedes van creciendo entonces no es tanto 70 yoyo bro está bien ¿cuánto? 78 68 lo hice 70 70 78 ¿tú cuántos años tienes? ¿tú has pasado? tengo tengo 17 con 17 años 78 estás casi ya al límite estás casi al límite estás como en el percentil 95 por ahí ¿tú has pesado? tengo un mido casi no ya está bueno la estatura también tiene que ver ahí estás casi al límite de pronto por la estatura ok listo profe y si por lo menos no estaría pesando 30 kilos teniendo ya edad como 17 16 ya que estaríamos como enfermos no es muy difícil es muy difícil que se dé ese peso o sea es muy difícil ya estaríamos en los límites de digamos que de la desnutrición ya casi o sea no no te confío profe yo tengo 18 ¿cómo? yo 18 yo pesa pesa ¿pesas cuánto? 60 70 profe aunque eso también hay que verlo profe no es decir como le explico como que desnutrición así por así sino que también ver unos factores genéticos y si tiene alguna enfermedad detrás de todos sí claro ¿y la estatura? he visto casos con eso también bueno acuérdense que esto digamos que aplica a a a una referencia o sea esto no quiere decir una regla sino es como una referencia déjeme escuchar a Katherine que no le termine de escuchar lo que estaba diciendo dime Katherine ¿tú estás pasando cuánto? profe profe que yo tengo 18 y peso 60 60 ¿estás bien? ¿estás bien Katherine? ok bueno vamos a aquí donde dice conoce ¿qué más hace el favor y lo lee? dice ¿conoce? yo lo abro dale los pediatras ubican a sus pacientes en una posición teniendo como referencia 100 posiciones diferentes esta ubicación indica el lugar en el que en que el infante se encuentra teniendo presente su talla y su verso ok sigue los cuartiles son medidas de posición que dividen los datos de la distribución en función de otras cuantas de otras cuantías en otras palabras un cuantil de orden r es el valor de la variable x x xr ahí dice x sub i que hace una división en la distribución de modo que una proporción r de los valores de la población es menor o igual es menor o igual a x sub i los cuantiles más utilizados son los cuartiles deciles y presentiles bueno o sea los cuantiles dividen a la distribución de datos en diferentes proporciones o sea aquí ya nada más teniendo esta palabra cuartiles cuartiles en cuantas partes creen ustedes que se divide la distribución en cuantas partes en cuatro no en cuartiles el nombre lo está diciendo cuartiles si son cuartiles cuántos cuartiles son para que se divide la distribución en cuatro partes tienen que ser tres tres cuartiles cierto porque tienen que hacerse tres divisiones imagínense imagínense esto como si fuera la la distribución de datos ok entonces aquí en toda la mitad estaría el cuartil número 2 aquí estaría el cuartil 1 y aquí estaría el cuartil 3 ok o sea que el cuartil 1 sería el 25% representaría el 25% o menos puede ser que los cuartiles son datos el cuartil 2 que porcentaje representaría 50 no profe 50% y el cuartil 3 75 75% ahí está en cuartas partes se dividió esa figura en cuatro partes 1 2 3 y 4 o sea que para dividir algo en cuatro partes hay que hacer tres cortes pero no son cuatro partes iguales como no son cuatro partes iguales si así es son cuatro partes iguales pero con tres cortes hay que hacer tres cortes son cuatro partes iguales ahí se hacen tres cortes cierto si tú haces cuatro cortes ya no serían cuartiles sino quintiles digamos que así ya porque es en cuantas partes están dividiendo los datos bueno dice que se conocen como cuartiles a los tres valores que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales se representan con q1 q2 y q3 el primer cuartil q1 deja por debajo el 25% de los datos de la distribución mientras que el segundo cuartil q2 coincide con la mediana miren miren aquí este dato importante el cuartil 2 coincide con quien con la mediana acuérdate que la mediana representa el dato que va en la mitad o sea que el cuartil 2 representa a la mediana o sea que una forma de calcular la mediana también podría ser calculando el segundo cuartil pero el tercer cuartil q3 deja por debajo el 75% de los datos de la distribución ok esos serían los cuartiles bueno como sería la lógica cual sería la lógica ahora para los deciles cuántas cuántas cuántos deciles deben haber 10 profe no ahí está la misma palabra lo dicen sí sí pero cuántos deciles deben haber 9 9 9 si tú haces 9 cortes vas a tener 10 partes o sea que los deciles se denominan deciles a los 9 valores que dividen una serie de datos en 10 partes iguales se designan por decil 1 decil 2 hasta decil 9 y se llaman decil 1 segundo etcétera respectivamente pero ahí Emanuel se descachó se dejó llevar por la palabra pero la palabra significa en cuántas partes se divide la serie de datos así son 10 partes se deben hacer 10 perdón 9 cortes los cortes los hacen los deciles los percentiles en cuántas partes o cuántos percentiles existen 99 cierto si hago 99 cortes tengo 100 partes iguales se conocen como percentiles a los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales se designan por p1 p2 hasta p99 y se llaman percentiles primero segundo 99 respectivamente todos estos parámetros se relacionan entre sí como se muestra en la figura 6.9 aquí en esta figura lo que podemos ver es por ejemplo los cuartiles vamos a ver los cuartiles que están cuartil 1 cuartil 2 y cuartil 3 dividen dividen a la distribución de datos en 4 partes iguales 1 2 3 y 4 los deciles decil 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 hasta el decil 9 dividen a la distribución en 10 partes serie de datos en 10 partes y los percentiles que son los más pequeños eso no 100 partes miren aquí el cu2 el cuartil 2 el decil 5 el percentil 50 y la mediana representan el mismo dato entonces se los voy a escribir aquí cuartil 2 es el mismo decir 5 es el mismo percentil 50 y es la misma mediana todos están apuntando al dato de la mitad de la distribución eso no se los debe olvidar ok alguna pregunta hasta ahora ya hay alguna pregunta hasta ahora el ejemplo que ahí aparece dice los 554 mil estudiantes que presentaron la prueba saber 11 en el 2016 fueron divididos en 100 grupos los de desempeño más alto están el percentil 100 y los más bajos están en el percentil 1 si Paola fue ubicada en el percentil 90 se interpreta que el 90% de las personas que presentó la prueba está por debajo de ella ok es una explicación de tipo IFES si Paola fue ubicada en el percentil 90 se interpreta que el 90% de las personas que presentó la prueba está por debajo de ella ok ejemplo número 2 la calificación contuvieron 40 estudiantes en la asignatura de filosofía aparece en la tabla 6.22 para calcular el decir sexto y el percentil 30 vamos a calcular esos dos datos es decir sexto y el percentil 30 se construye la tabla 6.3 que incluye las frecuencias absolutas y acumuladas pero aquí está la tabla analizamos está la calificación la calificación del 1 al 9 el número de estudiantes que sacaron esas calificaciones x que coincide con la misma calificación del 1 al 9 la frecuencia absoluta que es el mismo número de estudiantes y la frecuencia acumulada la frecuencia acumulada en la última columna bueno como aquí vamos a utilizar si vamos a utilizar esto vamos a calcular es decir sexto y sería K por N sobre 10 si vamos a los deciles pero lo que estamos hallando es la posición la posición pero si hablamos de CIL es decir sexto cuánto vale K cuánto vale K si hablamos es decir sexto vale 6 cuánto vale N cuántos datos tengo cuántos datos son en total 9 40 estudiantes 40 son 40 estudiantes aquí va 40 y este 10 siempre se coloca porque estamos calculando deciles ok si hablamos de deciles ese 10 siempre va en el denominador si yo multiplico entonces 6 por 40 sobre 10 eso me da 24 o sea que la posición que debo buscar es la posición 24 la posición 24 entonces la busco aquí en la acumulada la posición 24 debería estar aquí o sea antes de 30 cierto la busco aquí en la antes de 30 entonces voy a señalar aquí antes de 30 debería estar pero como estamos hablando de datos no agrupados estamos hablando de datos no agrupados el dato 24 o la posición 24 que representa el decir número 6 debe ser el número 6 o sea la nota 6 debe ser el decir 6 o sea ahí coinciden digamos que las posiciones con la nota pero espero que no se confundan vamos a ver lo que dice acá dice como 6 por 40 sobre 10 es 24 el decir 6 es 6 esto no tiene nada que ver con esto en este caso en este caso digamos que hace un juego de palabras pero decir 6 no tiene que ver con que sea 6 por ser este el primer valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada excede a 24 ya excede a 24 ok si hablamos si hablamos ahora entonces del percentil 30 percentil 30 los percentiles ya no sería sobre sobre 10 sino sobre 100 vamos a buscarle la posición o sea la posición 30 sería igual acá pero acá es 30 por 40 sobre 100 o entonces 30 por 40 sobre 100 sería 12 o sea la posición que vamos a buscar es la posición 12 la posición 12 o sea la posición 12 a donde la vamos a encontrar lo vamos a encontrar aquí cierto porque mira que aquí está ya llega hasta el 13 o sea que el decir el decir el percentil 30 debería ser cual debería ser 4 debería ser 4 porque es el primero el primer valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada excede a 12 ya entonces el percentil 30 es 4 aquí hablamos de la posición entonces aquí tenemos que decir 6 es 6 el percentil 30 indica que el 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4 aquí el 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4 alguna pregunta muchachos alguna pregunta esta es la hora de hacer las preguntas estamos haciendo como una regla de 3 que iba a decir Héctor no entendí profesor perfecto no entendiste perfecto bueno voy a borrar aquí un momento lo que hacemos lo que hacemos con estas dos fórmulas porque también nos haría falta la de los cuartiles vamos a poner la de los cuartiles también los cuartiles sería una Q es igual no sería 10 sobre 100 sino sobre 4 lo que estamos haciendo con estas fórmulas es buscando la posición es más y no debería estar ni siquiera el igual lo que estamos buscando es la posición estamos buscando la posición entonces por eso no debe ser igual ya si buscamos el decil número 6 vamos a buscar 6 por n n esta n que es 40 sobre 10 simplifico este 0 con este 0 y me queda 6 por 4 6 por 4 sería 24 lo busco en la distribución la posición 24 la posición 24 la busco en la acumulada hasta aquí llegó el 30 o sea la posición el 30 acumulado llegó hasta aquí mire que aquí llega 21 aquí 30 o sea que la posición 24 debería estar representada por este 6 como dice acá es el primer valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada excede a 24 ya entonces el decil número 6 es 6 lo mismo hacemos acá con el percentil 30 el percentil 30 va a ser la posición dime profe si en el percentil 30 por 40 sobre 100 el resultado era 12 entonces en la tabla no aparece ese número sino 13 como haríamos ahí ya te lo voy a explicar entonces aquí tengo eliminar este 0 con un 0 y este 0 con otro 0 entonces 3 por 4 me quedaría igual a 12 ¿cierto? bueno la posición 12 la posición 12 la busco acá miren que aquí llega hasta el 13 entonces antes de él antes de él debe estar la posición 12 ¿ya? o sea porque yo voy acumulando yo voy acumulando se quiere que aquí la frecuencia acumulada llegó hasta 13 o sea que antes de él debería estar la posición 12 ¿y cuál representa la posición 12? el 4 porque es el primer valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada excede a 12 excede a 12 ¿ya? o sea como aquí hablamos de datos no agrupados no estamos haciendo digamos que regla de 3 sino estamos utilizando estos mismos valores para representar las medidas de posición o sea por aquí el 13 significa que antes de este 13 está esa posición 30 el 4 sería nuestro valor o sea que el P sentil 30 es 4 o sea el 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4 de esa manera se interpreta eso el 30% el 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4 ¿ya? ok bueno vamos a utilizar ahora excel la hoja número 2 para datos agrupados para datos agrupados bueno profita ¿cómo hacer eso con la aplicación? el recorte si el mismo Windows trae un recorte de pantalla ok vamos a vamos a utilizar vamos a escribir digamos que está en la edad de 30 a 35 de 35 a 40 voy a ampliar un poquito más que pronto no están viendo los números ok de 40 a 45 de 45 a 50 de 50 a 55 y de 55 a 60 pero vamos aquí a las frecuencias 3 7 12 23 14 y 1 ok aquí vamos a utilizar las acumuladas frecuencias acumuladas ¿cuál sería el primer valor de la frecuencia acumulada? a ver 3 3 el siguiente 10 10 siguiente 22 perfecto siguiente 45 45 siguiente 59 59 y por último 60 60 significa notaré esto aquí como una tabla listo significa que esta sumatoria debe llevar 60 aquí está esa es la sumatoria listo vamos a calcular vamos a calcular el primer cuartil primer cuartil primer cuartil calcular primer cuartil primer cuartil se representa con la letra que Q y el 1 cierto Q1 para eso voy a utilizar una ecuacióncita que yo tengo aquí voy a pegarla voy a pegarla voy a pegarla acá bueno así no se pegó así no se pegó ok ok estas estas fórmulas se parecen a las ya utilizadas cierto esta cuartil igual al límite inferior más Q por N sobre 4 menos acumulada F mayúscula y menos 1 sobre F y la absoluta por ahí que es la amplitud ok vamos a determinar cada uno de de esos valores que está ahí lo primero que voy a hacer es calcular K por N sobre 4 K por N sobre 4 entonces cuánto vale K cuánto vale K si estoy calculando el primer cuartil cuánto vale K si estoy calculando el primer cuartil 1 K vale 1 N cuánto vale N 60 60 y y el 4 es fijo cierto listo entonces vamos a calcular esa posición sería la posición sería igual acá por N sobre 4 que siempre va a ser sobre 4 qué posición ocupa el cuartil 1 15 cierto el cuartil 15 el cuartil 15 estaría aquí aquí en este en este intervalo cierto porque mira que llega hasta el 22 antes de ese 22 estaría el cuartil número 1 entonces determinamos los siguientes parámetros límite inferior en ese intervalo cuál es el límite inferior a muchacho en ese intervalo que estás en amarillo cuál sería el límite inferior 12 esa es la frecuencia absoluta los límites se ven en 40 sería 40 sería 40 en la edad está de 40 a 45 límite inferior y límite superior o sea el límite inferior sería 40 listo frecuencia acumulada anterior o sea cuál es la anterior a 22 la anterior a 22 cuál es 10 tengo f y f y significa la frecuencia absoluta de ese intervalo cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo en este intervalo cuál es la absoluta 12 22 12 esa es la acumulada 12 esa es la acumulada 12 me falta a ahí que sería la amplitud cuál es la amplitud de este intervalo 40 de 40 a 45 cuál sería la amplitud 5 5 5 la amplitud de 5 listo ahí tengo todos los parámetros ya para calcular el cuartel entonces el cuartel número 1 o 1 viene siendo igual entonces ojo con lo que estoy haciendo sería límite inferior más bueno viene aquí un paréntesis que lo que me hace es K por N sobre 4 eso ya lo hicimos K por N sobre 4 en la posición que es 15 le restamos la acumulada anterior sería 10 cierro paréntesis divido entre la absoluta de ese intervalo que sería 12 y eso lo voy a multiplicar cierro paréntesis eso lo multiplico por la amplitud y la amplitud de 5 listo entonces le damos enter y nos da que el cuartel número 1 es 42 08 entonces lo voy a colocar aquí un decimal 42 1 el cuartel 1 es el dato 42 1 o sea significa que bueno ahí estamos hablando de edad significa que el 25 por ciento el 25 por ciento de las personas porque son edad el 25 por ciento de las personas tienen menos de 42 años entendido eso el 25 por ciento de las personas tienen menos de 22 años menos de 42 años menos de 42 años vamos a hacer ahora cuartel o vamos a calcular el un decimal calcular dime disculpe este lo que pasa es que como no llega a esa conclusión que el número de personas 25 por ciento de las personas en 42 años o sea como no un 25 por decirlo así como es esa conclusión bueno ya te voy a decir es más me voy a devolver a algo que escribí yo acá usted se acuerda un poquitico más grande que estamos sacando esta conclusión el cuartel 1 qué porcentaje representa 25 cuartel 2 50 cuartel 3 75 significa que cada una de esas divisiones representa un 25 por ciento 25 más 25 50 más 25 75 más 25 100 por ciento ya por eso es que te puedo decir con toda la propiedad que el cuartel 1 representa la posición 25 por ciento ok muy entendido gracias ok listo vamos a calcular el decir bueno el decir número 5 decir número 5 ojo decir número 5 es que vamos a calcular ahora para el decir número 5 es decir número 5 cuánto vale k en el decir número 5 cuánto vale k 5 vale 5 voy a pegarle la otra fórmula ok necesito la otra fórmula cuánto vale n n debe ser el mismo cierto 60 ahora vamos con la posición la posición va a ser entonces igual acá por 60 como ahora es decir es sobre 10 tenemos que buscar la posición número que 30 la posición número 30 listo si la posición número 30 y borrar formato listo la posición número 30 se busca adónde aquí la posición número 30 se busca aquí porque aquí llego hasta 45 o sea significa que antes de ese 45 está 30 entonces le damos aquí ok yo creo que vayan ya familiarizándose con esto si vamos a buscar la posición número 30 tenemos que buscarlo antes de ese 45 porque hasta aquí llegó el 45 en acumulado ok en la frecuencia absoluta cuál sería el límite inferior de ese intervalo 45 perfecto 35 45 la acumulada anterior la acumulada anterior hace 45 cuál es 23 22 22 22 la absoluta la absoluta de ese intervalo 23 23 listo la amplitud 5 es la misma 5 listo vamos a hacer lo mismo es la misma fórmula decir número 5 va a ser igual a que al límite inferior más la posición que es k por n sobre 10 menos la acumulada anterior que es 22 cierro paréntesis lo divido entre fi que es 23 cierro paréntesis lo multiplico por la amplitud que es 5 ahí está vamos a copiar el mismo formato aquí está o sea el decir número 5 el decir número 5 significa el 50 por ciento ok el decir número 5 significa el 50 por ciento significa que el 50 por ciento de las personas el 50 por ciento de las personas tienen menos de 46 años ok tienen menos de 46 años el 50 por ciento de las personas tienen menos de 56 pero vamos a hacer ya el último pero vamos a calcular el percentil 50 para que vean ustedes que nos debe dar el mismo decir 5 ok el mismo decir 5 que mira mira acá que yo te coloque que el cuartil número 2 debe ser el mismo decir 5 el mismo percentil 50 entonces vamos acá decir 5 percentil 50 vamos a buscar la fórmula de los percentiles vamos a pegar la fórmula percentiles aquí está la fórmula la misma es la misma la misma fórmula ok vamos a buscar bueno k en el percentil 50 cuánto sería 50 no 50 n 60 60 la posición vamos con la posición pero la posición sería igual a 50 por 60 entre cuánto como se llama hablando percentiles es sobre cuánto 4 sobre 100 qué posición nos da qué posición nos da 30 y acá no está dando la posición número qué 30 o sea que debería ser el mismo cálculo cierto debería ser lo mismo vamos entonces al límite inferior que hay que buscarse tendría que buscarse aquí aquí mismo o sea todo es igual genial límite inferior 45 la anterior sería 22 la absoluta 23 la amplitud 5 entonces el percentil 50 sería igual al límite inferior más paréntesis la posición menos la acumulada dividido en la absoluta cierra paréntesis y multiplico por la amplitud nos da el mismo 46.7 significa lo mismo que el 50% de las personas tienen menos de 46 años ok el 50% de las personas tiene menos de 46 años preguntas preguntas muchachos no hay preguntas listo no hay no hay no hay nada